aquí estamos ya vamos para el cine pero vamos a pasar a la gasolinera de aquí de costo quiero enseñaros el precio de la gasolina de aquí de costo miren, 21.79 lo normal y 23.99, casi 24 pesos la especial venimos aquí a echar la gasolina porque aparte de que está por 2 pesos más abajo que lo normal aquí en México le está ¿cómo está el litro de gasolina? como 25 pesos como 25 pesos y hay unas que cuestan 24.30, 24.40 entonces son 2 pesos o más por litro pero no es eso lo importante lo importante es que aquí sí te dan litros de a litros, a mí me van a disculpar las gasolineras de Puerto Vallarta pero la neta, la neta sí se pasan de lanza allá no te dan litros de a litros pero no vamos pero ni en ningún lado ni en una parte de México nada más de Puerto Vallarta en todo México nada más de Puerto Vallarta bueno pues entonces es la realidad o sea aunque digamos esas cosas es la realidad y aquí en esta gasolinera si te venden litro por litro litros de a litro y aparte 2 pesos más barato 2.50 o de menos 1.90 pesos por litro menos entonces venimos a estas empresas desgraciadamente son extranjeras las que son más honestas y discúlpenme ¿verdad? y discúlpenme las empresas mexicanas de gasolineras yo sé igual que muchos van a renegar pero sinceramente no hemos investigado ¿cuántas gasolineras hay de estas en todo México? hay que ver como unas 4 o 5 en todo México muy poquitas porque en Guadalajara en Jalisco no hay ajá no hay y aquí en Puerto Vallarta tenemos la fortuna de que sí hay yo no sé en El Salvador cuánto cuesta la gasolina ¿cómo está el galón de gasolina ahí en El Salvador ahorita? no sé no yo cuando llego digo full full y ya no se fija en la gasolina es que tiene dinero es de barro fíjate que que nosotros aquí al menos nosotros si nos andamos fijando donde es más barata inclusive que te vendan litros y a litros hemos tenido muchos problemas pues con las gasolineras mexicanas dijera Mario este ahí disculpen que hablemos de más pero como que se lo ganan a pulso te venden por litros 800 mililitros a 24 o 25 pesos y pues México ojalá llegue el día de que se regularice y se y se ponga a nivel de que sean un poquito más honestos verdad más más honestos en ese tipo de cosas entonces por eso venimos a echar gasolina aquí quería darles esa explicación aquí si está dos pesos a veces hasta dos pesos cincuenta centavos por litro que ya en 10 litros son 25 pesos entonces por eso venimos a echar gasolina aquí a Costco adelante adelante muchas gracias señora camarógrafa camarógrafa y señora este tránsito bueno pues seguimos con el recorrido vamos para la comida cantonesa o china sale fíjate blanquita que se me hace que voy a tener razón o van a tener razón la gente que nos dijo que allá arriba ya no estaba la chinita vamos a ir a ver si porque yo oigo yo maquinaria que se está trabajando allá hoy ya me había pasado para abajo pero ahorita vamos a ver si está si están remodelando mira están remodelando mira nano si están remodelando arriba mira pues vamos a ver vamos a buscar con una nueva ubicación nueva de comida si por ahí ya me habían dicho seguimos en el chino el es mira donde está el restaurante acá gracias ya viste rápido nos dieron informes el es de verdad el es es el lido pero no es pero no es el donde venden la comida si el es si el es si el es igual nos preguntamos donde estaban y nos van con pura teña el hijo de la dueña ay hijo de la dueña si está bien curioso verdad es buena onda el chinito si muy buena onda estaba güey nos reconocibimos ahí ¿dónde estaba güey? estaba chiquito estaba chiquito una cosa chiquita entonces ellos han crecido aquí ese es su barrio ese es su barrio chino el centro comercial hay muchos hay muchos chinitos que viajan porque en El Salvador hay en Honduras en todos los países en esto en todo el mundo en Estados Unidos en Canadá en Estados Unidos hay barrios chinos en California muchos estados del país de allá de Estados Unidos hay muchos chinos no usted ya es una persona ya es un señor casado usted tiene que andar derechito ¿cómo estamos? bien bien usted debe estar con la mirada así mira derechito así le voy a decir cómo miren ella debe andar así mira así así para que por favor te comportes porque ya es un señor casado ahí está ahí está ahí está la zona de comida ahí está la zona de comida good course mucha cana sí mira ¿cuál es el agua de Michoacana? ah aquí está todo cambiaron todo para acá para abajo ¿cómo ves? no está mejor aquí que arriba se ve un poquito más chido ¿verdad? no este no es aquí venden este comidas aquí es aquí es sí hay dos y este es Long King y este es Shin Free hola te andábamos buscando allá arriba ya no está mejor me gusta allá arriba o aquí aquí va a ser uno de dos guisados para para aquí ¿verdad? ¿qué vas a pedir? pasta ¿pasas? ¿pasas y arroz? ¿las dos cosas? no primero tú pasta y arroz las dos cosas mirete pasta pasta y arroz y luego este guisado ajá ¿qué otro guisado quieres? aparte de pollo de la naranja nano ¿qué se te antoja? este no no estoy bien pero ¿qué se te antoja a ti? brócoli a ver nano ¿costilla? ¿costilla? brócoli o este pollo picoso pollo picoso o bistec de puerco o bistec de puerco no lo que sea bueno primero que yo pienso que para el luz vamos a pedirle este si si y social ajá muy bien vamos a seguir pidiendo a ver que vamos a ver el lugar estamos pidiendo Sí.